Periodistas granmenses que asistirán al onceno congreso de la UPEC recorrieron sitios de interés social en la ciudad de Bayamo. El periplo forma parte del programa de actividades que esos profesionales cumplimentan previo a la madna cita de la organización que les aglutina. Creo que sería oportuno debatir en este congreso las maneras de poder hacer más uso de esa superación digital, o sea, por vía virtual, que es algo que está muy a tono con las nuevas tecnologías. Debemos de buscar las maneras y las vías y las alternativas para poder llevar esa información oportuna, precisa, veraz que requieren hoy los públicos, sobre todo cuando en la internet, en los medios alternativos, pues la información corre mucho más rápido y cualquier rumor puede convertirse en una noticia de último minuto y puede convertirse en algo que pueda ser verídico cuando no lo es. Y sobre todo también de debatir sobre esos temas que hoy están latentes dentro del gremio periodístico, de las preocupaciones también que están dentro de nuestros profesionales para crecer todos los días y de superarnos y hacer de nuestro quehacer profesional todos los días algo mucho mejor. La prensa siempre la vemos y debemos verla como un arma en defensa de la revolución, pero es que defender a la revolución significa defender al pueblo. Y la primera manera de defender al pueblo es darle la información que el pueblo necesita, que no siempre la prensa tiene el acceso en el momento en el que necesitamos esa información. Esto es fundamental. También tenemos que mejorar en el periodismo de opinión, en la búsqueda de una comunicación más directa entre el público, el periodista, que las agendas públicas permanezcan más en nuestros medios de comunicación como reflejo mismo de la transformación de la sociedad. El recorrido inició por el seminternado Félix Varela, donde los reporteros y directivos del sector compartieron con educandos y pedagogos temáticas referidas a desafíos y estrategias de trabajo que garantizan procesos docentes. Ya en la Escuela de Arte Manuel Muñoz Cedeño conocieron detalles relacionados con la enseñanza artística, la cual cuenta aquí con una matrícula superior a los 300 estudiantes provenientes de las Tunas, Holguín y Granma. Igualmente se actualizaron sobre la restauración del inmueble y la existencia de una casita infantil que extiende sus bondades a la comunidad en que se encuentra enclavado el importante centro educacional. Cerca de una decena de periodistas integran la delegación de Granma al Congreso. Ellos defenderán allí las esencias de un hacer que tiene ante sí el reto inmenso de acercarse cada vez más a su tiempo y a su gente. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.